Un buen plan ejecutado ahora es mucho mejor que tener un plan en el que estés pensando hacer de aquí en un mes. Así es que, bienvenido, bienvenido al canal donde te enseñamos cómo desarrollarte a nivel personal, mental, emocional y espiritual para que sigas creciendo como empresario o empresaria en el mundo de las inversiones. No se te olvide de darle clic aquí al video, suscríbete al canal, encienda la campanita y déjame tus comentarios aquí abajo para poder estar en interacción. Mira, hablemos literalmente de a qué me refiero. Un buen plan ejecutado ahora es mucho mejor que un plan que estés pensando en hacer un mes de hoy. La mayoría de las personas deja las cosas para el mañana, las posterga porque se venden la idea de algún día y ese algún día nunca llega. Yo prefiero que el plan, así sea un plan no perfecto, sea un buen plan nada más, sea un plan que se ejecute ahorita porque esa ejecución consistente te va a permitir, mira, la misma acción te va a permitir el que tú descubras en dónde estás quedando corto, en dónde deberías de corregir, en dónde deberías de estar ajustando para seguir ejecutando. Y ese buen plan se puede convertir en el plan ideal después de cuando tú ya hiciste los ajustes necesarios, cuando tú ya le modificaste las veces que tuviste que hacerlo, para que se convirtiera en un plan perrón. ¿A qué me refiero? La acción es ahora. La velocidad hacia salir al mercado es ahora y eso es lo que mayoría de la gente no entiende porque se la pasa marinando, se la pasa contemplando, pensando en un futuro, en algún día que ese plan va a suceder. Tu plan debería de ser tomar acción ahora y eso cambiaría todo. Y te quiero dejar con esta frase. Y hay una frase que dice que el mundo está lleno de personas soñadoras, pero muy pocos genuinamente ejecutan detrás de sus sueños. Por eso es importante entender que el mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y que toman el riesgo de vivir sus sueños. ¿Pero qué crees? ¿Cuándo crees que debe surgir? Un buen plan ejecutado ahora es mucho mejor que un plan que estés contemplando en hacer un mes de ahora. Ve por tus sueños ahora, no de aquí en un mes, no de aquí en un año. Tú comienzas a hoy y tú dices, oye, pero no tengo el dinero, no tengo... Mira, cuando la decisión es hecha y es de calidad, el genio aparece. El compromiso es primero, el resultado es después. La ejecución es ahora y el resultado es después. La decisión y el compromiso es ahora, el resultado es después. Un buen plan ejecutado ahora te va a permitir el que sea un buen plan después. Digo, un extraordinario plan después. ¿Hace sentido? Pero comienza ahora. Para que no seas de los del 95% que lo posterga para el después y que lastimosamente se lleva sus sueños a la tumba por no verse atrevido a vivirlos mientras estaba en vida. Así es que felicidades por estar aquí. Si te llevas tremendísimo valor, comparte este video con alguien más y recuerda que si hay de otra, aún hay más, solo que al final siempre depende de ti. ¡Gracias!